Y esta barriga mujer Estamos preñadas Todo el mundo le llega a esa barriga Cuidado, huérete la mano Ay, huele a salmón Venga, ¿cuánto te llevo el camarón? No, chingame Ya he vivido sobándose y todo Es todo Sobándose y todo Ahora, orway, orway Es que ella le da ganas a esa barra Tengo ganas de beber hoy Pero un rombo, no quiero un... Ahí estaba uno Ambiente helado Esa es que rosa, bella Esa es que nos saquen de aquí con la bolquilla Mi amor, baja esta cámara Ilusión ¿Ilusión? ¿Cuáles son sus ilusiones? Ilusión Que no me es más erótico Maciel, creo que tú amasas ¿What's up? Maciel, creo que tú amasas Ilusión, creo que tú amasasas Oh Me apueta que no sale uno conmigo Apueta que no te sale uno ¿Eres mamá que es tu mamá? Mira, 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 mira ¿Cómo es? Oh, el que ya te dice Mima ¿Cómo es que es la canción que tú dices? Mima, Mima Mima Vendebelli Mima Vendebelli Mima Vendebelli, Vendebelli Y ella Vendebelli ¿Cuál es tu nombre? Namelina Lamas 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 ¿Qué? ¿La marca? ¿La marca? La marca la marca la semilla No hay nada con Yajaira ¿Qué? Yajaira, la que mucho mamá ¿Y Jennifer? Jennifer 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 Peña No ¿Para opinar? ¿Qué? No ¿Cómo es la vaina? Ninguno, para mí Estoy Es que ella es menor, ella no puede todavía Ella es menor, te vamos a perdonar por ella ¿Aquí viene de la buena entre las cinco viejas? ¿Cinco? Por ser las más mayores ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tiene ella? ¿16? ¿Cuántos años tiene ella? ¿17? ¿Oh? ¿Y la qué? ¿Una la más pequeña? ¿Ahora te ayudaría? ¿19? ¿Ahora? 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 ¿Parece de menos? ¿Quién? ¿Quién? Jovencito ¿Quién? 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 ¿Qué tú tienes que decir? Facebook Dile hola Facebook everybody Hola Facebook everybody Everybody Todos como dice dominican salsa Everybody Everybody Oye Maciel ¿Qué fue lo que tú comiste hoy? Camarones Que te tiene excitada ¿Quién es generarón? ¡Quién es generarón! Camarones Eso es lo que nos hicimos ya ¿Y por eso tú estabas ya, Maciel? Y tú estabas bonos Eso desgracia Maciel, ¿cómo está eso Maciel? ¿El qué? Caliente Como salmón En plata No entienden nada Yo tampoco Yo me río porque ella se ríe Yo me río porque tú te ríes Pero una fría le parece que Donde está Llahaira Tú y yo Bilmania, blanco y negro. Por lo menos tiene una familia en tu pueblo. No se rían. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Me dice que tiene un peo. Aquilerosa. Tiene el culo. No, tú te tiraste un peo y dijiste que para disimular. ¿Y por qué tú tienes esa manera directamente para mí? Porque tú eres la... ¿Cómo te digo? No, no, no. La chista del tiempo. No, no, no te dije ni qué. Ay, a mí me da risa. Oye, tú eres la protamonista. Mira, ella, Miquela, ella, tú me coge el peo y que así. Oye, oye, oye lo que tú eres, la protamonista. Protamona. Mira. La cartelilla. ¿Cómo es, cómo es? ¿Qué tú, blanco y negro? ¿Cómo es, cómo es? Yo y yo. ¿Qué? 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 ¿Cómo es? No, vamos a hacer. Tú y yo, blanco y negro. Tenemos un pelotar malo. Para que combina con los niños. Cualquier cosa, cualquier cosa Call me con el Era mamazona El salchichón ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Te amo ¿Cómo te dice? Cuando la vieja sale borracha y llega a la playa Y le dice la playa y dice que ¡Gunay! 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 Hey mamá, ¿qué te vas con ti? Con ella, con ella ¿Tú estás hablando de esa equipa? ¿Quién? ¡Oh, ya! Ahora, porque ya, mira No, no, no A ver, chino, le dice que tú quieres Un adquirir, ponme un adquirir Oh my God Un adquirir, un adquirir O me vas con hielo ¿Tú quieres jugar pa? ¿Tú quieres comer chino? No No, de papaya no, que me da acidez ¿Qué juge? Es un jugo lechosa De papaya no, de papaya no que me da acidez Tendo la misma vaina ¿Dónde tú eres? De moca ¡De moca, Dios! ¡De moca de aquí! ¡Gunay! Tu espé, la cubra ¡Mai guay! ¡Mai ilusión! ¿Qué mas fue esta mitosa? ¡Lum primero! Me voy a apete la pinta con un apete de pizza ¡You want a pizza! ¡You want pizza! ¡Gunay fibra dominicana! es más vete vete con tus gringos que ustedes son blancos y se entienden ay dios mío así que era dejándome escala ella y ella así que yo con un diente menos yo soy yo no quiero que no nosotras cuatro y eso es la que tiene que ir a menos que la otra cara la de la de la de la gola y yo soy yo soy de dientes me gusta la que le falta dientes y tú eres la otra el flaquito que se perdió que apareció Es que apareció. Ah, entonces yo soy bonitillo. Ay. Es más lindo de los cuatro. Es que apareció una vaina. No. Es el enanito. En que se iba a casar. Y digo el otro. Es que estaba al principio hablando con la otra. ¿Eso es magonito? De la movie. ¿Eso es magonito? ¿Cuál? Que yo soy el que te cae el diente. Que te cae el diente. Ya. ¿Tú es segura que se ve ahí bien loca? No se ve en la cámara. Fíjate ahí. Yo hago lo más. Todita nosotros se ve. Mentira. Hi, where are you going to see Bobby? Come here. Come here. Están torturando. Diablo, que golpe. ¿Qué momento es memorable? ¿Qué es esta vaina? ¿Tú? ¿Tú? ¿Ah? Jucca. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Dónde hay Jucca? ¿En Macuito? Sí, pues ya que vamos. A ver si no nos parece un tigre que nos brinde algo. Ah, parece. No me ha parecido. No me ha tomado el helado, mi amor. ¿Ah? No me ha tomado el helado, mi amor. ¿Y ahorita? No me ha tomado la comida. No me ha tomado el helado. 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ella se mueve. Ella se mueve, lo que pasa es que tú tienes que tener pos. Dónde va. Dónde va. Pregúntale, ya yo me vaya que una�도 así ahorita o que la estaban moviendo. Es de perro, porque con él iba a ver la edad. Eso fue.